Las viejas creencias están dando paso a otras nuevas, adaptadas a los tiempos que vivimos. De este modo no es extraño encontrar, a través de la red, modernas iglesias de credos esperpénticos, que logran atraer la atención de miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, estas prácticas no compiten en fuerza y devoción, con los objetos de culto que todavía hoy permanecen en el seno de las creencias tradicionales. Pero esta historia, como ya se habrán imaginado, no es nueva. Suele que desplazarse a varios kilómetros de la capital de España para comprobar que desde tiempos pasados el culto a las reliquias alcanza su punto álgido con la más importante de ellas, la Sábana Santa. Nos desplazamos hasta la localidad madrileña de Torres de la Alameda. Allí, en la parroquia de la Asunción, se custodia desde el siglo XVIII una de las copias más extraordinarias de la Síndone de Turín, porque además está revestida por la magia y el poder de la auténtica Sábana Santa. Sin duda alguna, la reliquia más importante de la historia. Y es que se trata de una reliquia por contacto. Esto quiere decir que en algún momento de su historia estuvo precisamente en contacto con la Sábana Santa de Turín. La Casa Real de Saboya tenía la costumbre de regalar copias de la Sábana Santa. Llega a España y la Casa Real Española tenía algún vínculo con un sacerdote natural de este pueblo. Y esta persona le regala la copia de la Sábana Santa. Y el sacerdote la regala a la iglesia de su pueblo, a la iglesia donde fue bautizado. A raíz de la guerra civil, el párroco guardó la Sábana Santa en su casa y por fin, en el año 95, la devolvió a la parroquia y desde entonces está en la parroquia allí guardada. Es una tela un pelín más ancha y más larga que la original porque tiene la inscripción a carboncillo de donde ha sido realizada, ha sido hecha en Turín y tocada a la original el 3 de mayo de 1620. Pero antes de investigar este asunto, de averiguar cómo llega hasta esta parroquia, conozcamos algunos detalles más de la síndone original. Todos hemos oído hablar de él en alguna ocasión, pero ahora lo que procede es describir el lienzo. Se trata de una tela de 4 metros y 37 centímetros de larga por un metro con 11 centímetros de ancha. En su superficie aparecen una serie de manchas que conforman el cuerpo de un hombre de frente y de espaldas. La Sábana Santa es una tela de lino en la cual aparece dos vistas, una frontal y otra dorsal de un hombre, un hombre adulto, ciertamente fornido y en una posición algo flexionada, por lo cual la altura, por ejemplo, es difícil de calcular. La Sábana Santa es un icono de Cristo, un signo de piedad, de fe, que testimonia la resurrección de Jesucristo. Pese a que la figura en sí no está representada con sangre, sino que son unas manchas de sangre concretas las que aparecen, sí es cierto que aparecen unos puntos muy específicos de esa figura, una herida en el costado, las muñecas, los pies también, incluso en torno a la cabeza, lo que haría suponer el hecho de la corona de espinas. Evidentemente, observando la imagen de la Sábana, vemos a un personaje que ha sufrido un castigo muy similar al que se describe en diversos textos a la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Es Jesús de Nazaret o no es Jesús de Nazaret? No tenemos pruebas definitivas. Lo que es evidente es que se trata de una tela hilada a mano y que el tipo de tejido, denominado en espiga, se correspondería con los telares que se realizaban en Tierra Santa, en tiempos de Jesús. Basta decir que en Europa este tipo de tejido no se empezó a realizar hasta bien pasado el siglo XV. ¿Es esta prueba suficiente para pensar que la síndone es auténtica? Nos encontraríamos ante un tipo de tela que por su urdimbre es una tela tejida en un estilo que se llamaba de espina y que procedía posiblemente de la zona de Oriente Medio. Pudiese encajar en las descripciones que existen de las telas del siglo I y concretamente de esa zona de Palestina. Lo que averiguó Max Frey a finales de los años 70 es que al menos ocho tipos de plantas y ocho tipos de polones que se encontraban adheridos a la sábana habían estado únicas y exclusivamente en la Palestina del siglo I. Y a comienzos del siglo XXI se hicieron otras investigaciones, se encontraron nuevos tipos de polenes, nuevos tipos de plantas que se habían extinguido en la Palestina del siglo I y que demostraban que por lo menos el lienzo, que por lo menos el material, había estado en Palestina en el siglo I. Esa marca que aparecería sobre los párpados del hombre de la Sábana Santa, Francisco Filas, que es el jesuita, que gracias a las fotografías que llevó a cabo el equipo Star, llegó a identificar como eso, como unos leptones, incluso, como se ha llegado a decir, las letras de Tiberio que aparecerían en esos leptones, que precisamente datarían la Sábana Santa, concretamente en el siglo I y más posiblemente en esa zona del territorio de Judea, del Imperio Romano. Tras dichos estudios, Frey reflejó en un largo informe sus conclusiones. Decía así, Frente a estos resultados puedo afirmar, sin posibilidad de ser desmentido, que la síndone fue expuesta en Palestina hace 2.000 años. No sé si la tela ha envuelto el cuerpo del hombre que los evangelios indican como Jesucristo, pero puedo afirmar con toda seguridad que la síndone, hace 2.000 años, fue abierta al aire en Galilea. Y pese a todo, a las aparentes pruebas que hay y a la defensa ultranza que ha realizado la Iglesia con respecto a esta reliquia, hay un nutrido grupo de expertos que consideran que es un fraude. Y no solo eso, además habría sido creado en plena Danberia. El equipo Start llevó a cabo en 1978 un estudio concienzudo. Sobre todo ellos se centraron en el tema de las fotografías con curiosos ejemplos como la tridimensionalidad que se podría obtener a través de esas fotografías. Tres laboratorios fueron elegidos para efectuar una adaptación con un pequeño trozo de la sabana. La Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y la Universidad de Cambridge. En los tres lugares se llegaron a conclusiones que venían a decir que la sabana se databa según su carbono 14 entre los años 1260 y 1390. Cuando la Iglesia ha hecho una adaptación no ha dado la antigüedad que se pensaba, pero parece que hubo muchísimas irregularidades que han quedado plasmadas en distintos estudios posteriores, sí sería bueno que de una vez por todas se volviera a hacer un análisis serio para eliminar cualquier duda. Cuando el equipo Sturpp pudo someterla a un programa informático, a un ordenador, el VP8, que lo que hace es convertir una imagen en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y lo que se encontró fue espectacular, porque fue una imagen tridimensional perfecta de un hombre de un metro ochenta y uno de altura, de ochenta kilos de peso y que tiene en su cuerpo heridas propias de un crucificado. Este grupo siempre se le ha asociado a un colectivo de la NASA, pero en realidad era gracias a los profesores Japton y Jackson, los que estaban vinculados a través de sus estudios con la NASA. No es que la NASA directamente fuese los que realizasen los estudios. Así las cosas, si la Sábana Santa no fue pintada, puesto que no se han encontrado pigmentos vegetales sobre su superficie, ¿de qué manera quedó la estampación del hombre que aparece sobre la misma? Cuando se salieron las pruebas del carbono 14 en 1988, lo que se intentó demostrar es que era una reliquia medieval y que tenía una horquilla cronológica de el 1260 al 1390. Así que se empezaron a postular teorías de que podría ser una primera fotografía. ¿Hecha por quién? Pues se habló que Leonardo da Vinci. Evidentemente, Leonardo da Vinci ya no podría ser. La teoría de Leonardo da Vinci, como autor de la síndone, es absolutamente descabellada. No tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver con la síndone de Turín. Ninguno de los análisis que se han efectuado han dado como resultado la aparición o la presencia en el lienzo de pigmentos o de elementos propios de la fotografía o de la pintura que nos hagan pensar que la síndone pudo haber sido falsificada. Que fue motivo y fue provocada por la muerte de una persona, por sus evaos y por las diferentes sustancias que se rega al cuerpo, es una probabilidad algo más válida que la de la pintura o la de la fotografía falsa. Esa fecha de 1898, cuando se realizan las fotografías, Secondo Pía, en esa primitivísima máquina fotográfica, descubre que lo que realmente aparece en la Sábana Santa es una especie de negativo fotográfico. Cuando él va a revelar esas fotografías, lo que aparece es en realidad un positivado de lo que se está viendo a vista clara en esa reliquia. Tampoco se pueden comprobar determinadas pistas o determinados elementos que aparecen en ese hombre que denotan que intervino algo más. Así las cosas, dando por buenas las investigaciones que demuestran que la Sábana Santa, sea lo que sea, no es un fraude, España es posiblemente el país del mundo que más copias tiene, con el valor añadido de que, además, han estado en contacto con la original. Y esta de Torres de la Alameda sería la más parecida de todas. El método consistía en una acuarela muy diluida para poder copiar lo más exactamente posible las características de la Sábana Santa de Turín, que como vemos es muy tenue y el pintor tenía que reflejarlo como tal porque es una sábana. Una reliquia de contacto es una tela que toca, una tela o cualquier otro material que toca a una reliquia verdadera. Entonces, esta sábana ha tocado la Sábana Santa de Turín. Los torresanos dicen que es más milagrosa que la auténtica de Turín, pero no pasa de ser nada más que un rumor popular. El tocar la sábana no produce ningún milagro. Lo que produce milagros es la fe de las personas. Cada Viernes Santo, la síndone de Torres es expuesta al público. Se ha determinado así porque con el paso de los siglos se está deteriorando demasiado rápido. y aún así son muchas las personas que creen en sus supuestas facultades extraordinarias porque leyendas en torno a la misma las hay y muchas. Durante la guerra civil la escondía una familia, la familia del sacerdote que era natural de este pueblo, don Ingenio Peñalver, que se pudo salvar de la guerra porque se escondió en unas cuevas aquí cerca de Valverde. y la familia la tenía conservada en una caja, según tengo entendido una caja de metal y la escondieron, la enterraron en un basurero, en un basurero que había en la casa de la familia y a la sábana a Dios de Dios no le pasó nada. La sábana se salvó en la guerra de la independencia o no, no lo podemos certificar de ningún modo. Podemos hacer la hipótesis de que posiblemente estuviera y como otras sábanas por una especie de milagro o intervención divina se pudieron liberar del saqueo de los franceses. La de Valladolid, la que estuvo antiguamente en el convento de las Lauras, se comenta que también hubo un incendio en aquel convento y mira tú por dónde se echambuscó prácticamente todo menos la sábana santa que milagrosamente parece que retomó el vuelo para no formar parte de esa echambusquina. Sea como fuere, nuestro país es uno de los que mayor número de reliquias por contacto a tesora, copias como esta de Torres de la Alameda. Hay unas 30 censadas en España. Por supuesto, no todas son iguales, hay algunas en las que aparece la fecha, otras han desaparecido. Aunque dicen que esta es de las mejores porque es una tela que ha tocado lo que para los creyentes es la sábana santa donde fue depositado el cuerpo de Cristo. Llegados a este punto, lo que es evidente es que dos mil años más tarde de que toda esta historia diera comienzo, la sábana, o más bien el hombre que aparece representado en ella, continúa despertando pasiones y polémicas encontradas. Ni una sola de las pruebas que se han presentado es inválida para demostrar que estamos ante algún tipo de falsificación. Y hasta ahora todas las evidencias nos demuestran que el enigma es verdaderamente de dimensiones extraordinarias. Yo prescindiría simplemente de bueno, la toco y es que me va a dar suerte, voy a conseguir un milagro. No, lo importante es que yo llevo una vida cristiana y si yo llevo una vida cristiana pues obviamente veré milagros en mi vida. Tanto la original de Turín como las copias que se han hecho de ellas lo que tienden es a llevar a un mayor conocimiento de lo que fue la pasión de Jesucristo. Para mí representa uno de los mejores fraudos de la historia. Muy elaborado porque se tuvo que tener en cuenta una cantidad bárbara de detalles pero por otro un sistema realmente ingenioso ya que se tuvieron que combinar multitud de conocimientos y disciplinas artísticas y lo más importante sobre todo guardar un secreto que nunca se ha revelado a lo largo de la historia. Nos encontramos ante un desafío a la ciencia donde posiblemente la persona que esté ahí representada no corresponda a ninguna falsificación medieval sino a un hecho portentoso donde todavía la ciencia es incapaz de explicar los mecanismos el origen y la efigie de la persona que está ahí representada. De lo que no cabe ninguna duda es de que aquel que aparece representado en la síndone de Turín o en sus muchas copias como la de Torres de la Alameda fue lo suficientemente especial para que dos milenios después sigamos su pista intentando comprender el porqué de la hazaña con la que fue torturado. Porque más allá del mero culto de que estos objetos de poder hayan sido buscados a lo largo de la historia la sábana santa sea lo que sea y aparezca quien aparezca sobre su superficie es un enigma de proporciones descomunales un misterio que sean dos mil o cien años sigue despertando interrogantes que permanecen sin explicación quizás por eso nos atrae quizás por eso no hay un enigma comparable en toda la historia de la humanidad.